Música Estamos dándole todos los elementos para que ustedes puedan hacer su tarea con dignidad. Cuiden este valor preciado que tienen, cuiden ese orgullo que tienen sus familias, disfruten esta Navidad que va a ser distinta seguro de todas las anteriores, el Año Nuevo y entendamos todos que en el 2015 cada uno de nosotros tiene que poner su granito de harina para que esta sociedad sea cada día mejor y que logremos la Argentina que todos soñamos. Yo tengo la certeza de que cada acto de servicio será un aporte a la construcción de una sociedad más libre, más justa, más segura. Y cada uno de ustedes es líder de sí mismo y cada uno de ustedes es una parte importante de un equipo, que ese equipo es la policía metropolitana y la policía metropolitana es parte de un equipo de un gobierno, que el único objetivo que tiene es hacer que los ciudadanos de esta ciudad vivan más seguros y mejor. ¿Cómo te sentís de formar parte de la policía metropolitana y qué expectativas tenés? Bueno, es un orgullo, es algo que me costó un montón conseguir y me siento orgullo de pertenecer a esta fuerza, no solo por los valores, sino porque es una nueva policía. Estoy muy feliz, fue un año de mucho esfuerzo, hubo complicaciones en el medio y todo y llegar hasta acá es algo muy especial. Por supuesto que todos tienen destino y estamos esperando a los vecinos de Buenos Aires poder contar con todo este refuerzo de seguridad que es muy necesario hoy en nuestras calles. Así que la expectativa es que sin duda que han salido bien formados, bien educados, así que creo que vamos a tener un buen aporte de policías a la ciudad de Buenos Aires. Gracias por ver el video.